¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Original Strategy y hoy vamos a hacer un beat. Tenemos un intro, un verso, un precoro y un coro. Dos barras para cada parte. Para la batería empezamos con puro bombo y tarola. Ahora en esta parte lo que hice fue ampliar el sonido de las baquetas y lo puse como percusión de fondo. Aquí comenzamos con el siguiente beat y empezamos a meter un poco de hi-hat. Continuamos con la batería del coro. Para terminar nuestro beat agregamos la guitarra rítmica. Esta es la melodía. Después comenzamos con la segunda guitarra. Es una guitarra tipo re quinto. Continuamos con la guitarra del precoro. Y para finalizar terminamos con la guitarra de la parte del coro. Ahora les voy a mostrar el resultado final, el beat. 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 El beat.